Dura noche de gran hermano 17 que ha llegado a la gala 11 con la casa de Guadalix de la Sierra revolucionada y es que los concursantes pasaron una semana tranquilita pero el regreso de la prueba semanal las nominaciones y la falta de comida han vuelto a dinamitar la convivencia sin duda una velada que ha estado marcada por la expulsión recordamos que a Dara, Alen y Clara han sido los tres nominados de la velada que se han tenido que enfrentar al veredicto de la audiencia Jorge Javier Vázquez ha mostrado los porcentajes solo a empezar la gala y la cosa ha estado muy muy ajustada además la casa de Guadalix ha recibido una invitada muy especial como cada jueves la organización del programa ha enviado la casa de GH17 a una cara conocida de la cadena para que hiciera de anfitriona de la prueba de las pelotas para acceder al club de gran hermano 17 en esta ocasión Emma García de MIB una de las presentadoras estrella de Telecinco ha sido la elegida para presentar el juego que otorgará los beneficios del club de uno de los participantes y por si fuera poco los concursantes también se han enfrentado a una nueva tanda de nominaciones unas nominaciones decisivas para el transcurso del programa ya que marcarán un antes y un después tras la expulsión de un peso pesado de Guadalix de la Sierra, Alen salvado con un 0,8% de los votos la expulsión no se ha hecho esperar solo a empezar la onceava gala de gran hermano 17 el presentador catalán ya ha conectado con la casa de Guadalix donde se ha visionado como el super anunciaba a los tres nominados que debían dirigirse hacia la sala de expulsiones y es que la primera hora y media de concurso ha estado centrada única y exclusivamente a la expulsión de la velada y no ha sido para menos no obstante Alen ha podido abandonar rápidamente la sala más temida de GH17 ya que Jorge Javier ha anunciado que el francés se salvaba de la expulsión con tan solo un 0,8% de los votos estaba cantado que el duelo estaba entre Adara y Clara duelo de titanis en Guadalix de la Sierra por el momento Alen ha podido regresar con sus compañeros mientras esperaban la decisión final de la audiencia Adara y Clara visionan sus duros enfrentamientos tras la noticia de la salvación de Alen Adara y Clara se han quedado en la sala de expulsiones donde Jorge Javier ha dado paso a diversos vídeos de sus continuos enfrentamientos dentro de la casa como se ha podido comprobar en sus caras las dos nominadas han flipado con las imágenes me da vergüenza pido perdón por la imagen que he dado ha afirmado Clara arrepentida no obstante aunque al principio han intentado controlarse cuando han salidos en la pantalla las discusiones con Fernando y Paul han estallado de nuevo y han protagonizado una discusión en directo antes de conocer el veredicto final de los espectadores Clara expulsada las dos nominadas hacen historia al fin ha llegado el momento de conocer el resultado de la expulsión no obstante a Jorge Javier Vázquez le ha costado algunos minutos dar la resolución final de los votos de la audiencia ya que como ha reiterado en diversas ocasiones Adara y Clara han hecho historia en gran hermano 17 y es que las votaciones estaban tan ajustadas que a la organización del programa le ha costado hacer el recuento una vez conseguido el presentador catalán ha anunciado que la diferencia entre las dos nominados ha sido tan solo de tres llamadas primera vez en la historia que pasa esto por fin un poco más y me echan ha gritado eufórico Jorge Javier celebrando la noticia finalmente el sustituto de Mercedes Mila ha pronunciado las palabras mágicas Clara ha sido la expulsada de la velada con un 50,002% de los votos Rodrigo idea nuevos miembros del club de GH17 como ya ha avanzado Emma García ha sido la invitada estrella de la velada que ha aparecido en el confesionario de Guadalix acompañado de Diego y Javi los dos actuales tronistas de MIB no obstante la presentadora ha entrado sola a la casa de GH17 para dar comienzo a la prueba de acceso al club de GH17 aclaramos que Rodrigo al igual que Miguel y Alen no ha participado en la prueba ya que Clara le ha cedido su hueco en el club al conocer su expulsión dicho esto Emma García ha saludado a los concursantes y ha empezado a repartir las bolas por toda la casa tras salir de Guadalix los participantes se han puesto manos a la obra para conseguir los privilegios que otorga el nuevo elemento del reality de Telecinco tras un intenso duelo con Meritxel B ha sido la ganadora de la prueba y ha podido acceder al club de GH17 como siempre la valenciana ha tenido que expulsar a uno de los miembros y como era de esperar el elegido ha sido Alen las confesiones de Clara una de las entrevistas más esperadas del concurso tras la expulsión Clara ha entrado al plató de gran hermano 17 para enfrentarse a las cuestiones de Jorge Javier Vázquez que como era de esperar la gran mayoría han estado centradas en su relación con Fernando durante la trayectoria en el programa el presentador catalán ha intentado por todos los medios sacar información que ocultaban dentro de la casa los dos concursantes y lo ha conseguido recordamos que Fernando ha abandonado el plató de GH17 para no condicionar a la expulsada durante los primeros minutos de entrevista Clara ha confesado que había algo más entre ellos dos creo que Fernando si se ha sentido atraído por mí en algunos aspectos y acabó confesándolo a pesar de que trató como una loca cuando le dije que sentía algo más por él ha afirmado la concursante sin pelos en la lengua yo creo que si no tiene novia habría pasado algo ha añadido entre risas sin duda la expulsada ha sido muy clara en todas las palabras y aunque puede haber puesto en un compromiso a su compañero ha cedido ante la insistencia del presentador la expulsada antes de reencontrarse con Fernando ha explicado que bajo las sabanas habían tenido conversaciones ocultas escribiéndose letras en la piel y ha negado en todo momento que hubiera surgido un beso no obstante la madrileña ha dado a entender que Fernando podría haber confesado su atracción por ella bajo las sabanas para no herir a su novia con la que supuestamente sigue manteniendo una relación amorosa nominados gala 11 a dara meryxel simona sin duda una velada que ha estado marcada por el duelo histórico entre dara y clara recordamos que como ha afirmado jorge javier es la primera vez que una expulsión ha estado tan reñida como la de esta noche en la que sólo les han separado tres miseras llamadas también dará mucho que hablar la actitud que ha mostrado fernando al encontrarse con clara y el presentador catalán en el centro del plató y es que el concursante andaluz ha tenido un duro enfrentamiento con jorge javier yo considero que no me tienes respeto alguna ha afirmado diversas veces fernando malhumorado por la insistencia por su relación con clara probablemente le haya fastidiado la sinceridad de la expulsada y que le hayan apartado del plató para no condicionar a su amiga